Me llama el cocinero, Rizita, ¿qué? Ve por la paellera, venga, que las dos de la tarde ya están aquí. Mira, el bañador, la chancla, todo espeinado porque no me dio tiempo o nada de ponerme la chancla y el bañador. Voy a la playa, había subido la marea. ¡Eso! ¡Eso! ¡Aquí la subida la marea y construí una paella! ¡Eso! Y la encontré porque estaba la paellera agarrada, entrometía entre las piedras de chipiona en el faro. Y cuando entré en el restaurante me ve, el cocinero con una paellera y a la otra la vende paellera. ¡Azabate! ¡Azabate mira donde llega el agua! ¡Llegaba el agua esta restaurante! ¡Había subido la marea! con los dos sacos de arroz llama, llama para Sevilla llama para Sevilla y al último que cuando ya salió la vida de reglas estamos llorando me cobró el tío la pañita me cobró a 500 metros y ya no fui más me fui andando con los amarillos hasta hoy me mandó me mandó me mandó por la noche había bajado más el agua y por la mañana había subido cualquiera estaba en el barco ese en el petróleo en el prestigio en el petriese ay